Hoy comerciantes de Dajabón impidieron que un camión cargado de huevos realizara el paso hacia el territorio haitiano por la zona franca de Codebe. William Esteves nos tiene más detalles sobre las situaciones que se están viviendo porque ustedes saben, o gran parte de nosotros sabemos, que los viernes es el principal día donde se lleva a cabo este mercado de Dajabón. Vamos a ver qué ha pasado. Adelante, William. En este momento un camión que trataba de ingresar a Codebe, los comerciantes están procediendo a devolverlo, como se puede observar, los comerciantes que están aquí apostados están procediendo a devolver un camión de huevo que intentó penetrar por aquí, por las instalaciones de Codebe, pues ahora mismo está siendo devuelto por los comerciantes que se han apostado. Reiteramos aquí al frente de estas instalaciones. Así que la situación estensa aquí ahora mismo en el frente de las instalaciones de Codebe. Así que seguimos pendientes.